Casa de Campo y el Anfiteatro Altos de Chabón presentan Enrique Iglesias en su Sex and Love World Tour Ven a celebrar el mejor fin de semana largo de tu vida Disfrutando de la música del artista número uno del mundo Sábado 7 de noviembre, 8.30 de la noche Anfiteatro Altos de Chabón, Enrique Iglesias Boletas a la venta en Wefa Tickets, CCN Servicios de Supermercados Nacional y Jumbo Y Casa de Campo, Sex and Love World Tour Un espectáculo lleno de sorpresas, solo en Casa de Campo